Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal diario de Olga. Hoy vamos a decorar un jarrón de cristal y lo haremos un poquito más bonito de lo que es. Vamos a usar hoy cuerda tipo saco más ancho y más finito, un lazo blanco decorativo, basta un trocito pequeño, pétalos de flor, flores de plástico y algunas hojas verdes también de plástico. Si son grandes vamos a recortar un trocito más pequeñito y algunas perlas, si tenéis algunos brillantes, también nos va a servir. Ya tenemos todo preparado, así que vamos a empezar. Para empezar vamos a coger la cuerda tipo saco y vamos a pegar con silicona alrededor de nuestro jarrón. Aquí ya hemos llegado hasta el final, lo vamos a recortar. Y pegaremos bien con la silicona a este punto. Este corte lo rematamos pegando aquí con silicona. Y el trabajo más grande y más complicado que hacía es que ya hemos hecho, decorando un poquito nuestro jarrón. Y así como queda. Ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestro jarrón con unos pétalos de flor y con flor de plástico que también tenemos preparada. Vamos a coger un pétalo y vamos a pegar con silicona, por ejemplo, por aquí. ¡Gracias! 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 Y ahora lo que vamos a hacer es hilo tipo saco, pero más finito y color un poco más oscuro. Y también lo vamos pegando con silicona, haciendo como ramitas. Os voy a enseñar cómo voy a hacer yo. Recortamos un pétalo, recortamos un pétalo pequeñito, vamos haciendo unos como de bojitos, pegando así, así como queda. Y podemos poner aquí en el medio alguna perrita, por ejemplo. Y hacemos unos cuantos, estas hojitas o como se llaman ramas, unas cuantas más. Aquí como ha quedado un corte pequeñito, lo vamos a tapar también haciendo uno por aquí. Y ya hemos terminado, así como me ha quedado. Y así como ha quedado nuestro jarrón. Ya he puesto trigo dentro, vosotros podéis comer o flores o que os guste, así como queda nuestra decoración. Con estos jarrón los podemos decorar, por ejemplo, nuestro cuarto, nuestra habitación. Y nos queda bien bonito. Pues nada, nos veremos en el próximo video. Y si os ha gustado mi video, nos podéis dar un like o suscribir a mi canal. Muchas gracias a todos. Adiós.